Como no has hecho un pago, en media hora estás programada para que te desconecten el gas. Yo soy de esto. ¿Esto? ¿Cómo se le llama? ¿Dónde están las costillas? ¿No es estilo? Van a traer aguas a la Walmart. Cargué, muchachos. Ando media, dormilada. Fuímonos. Miren, este es mi estilo. Yo creo que yo me pondría algo así. O Janine también, creo que se le vería bonito. O a la preciosa de Aliana. Yo creo que te verías bonito en uno de estos, mija. Mira, ¿no te gusta? ¿No te gusta bien? ¿No está estilo? I like it. I think it's cute. Pero ahorita nada más los dejo que vean un ratito para que se distraigan porque es el fin de semana. Y este, pobrecitas. Estaban ahí encerradas. ¿Y les gusta ver la ropa? ¿Sí? ¿Pero por qué? Miren, este es extra extra large. Yo no quiero creer que ya soy large. Pero todavía quiero ponerme extra large. Pero esto me quedaría muy guango. Yo creo que sería un large. Pero no hay large. Medium no soy, chicas. Porque medium, definitivamente, yo soy de esto. ¿Esto? ¿Cómo se le llama? ¿Dónde están las costillas? Entonces, yo soy de muy ancha, muy ancha. Muy ancha de este lado. Entonces, pero bueno, se ve medio grandecito, oigan. Igual y me lo pruebo, ¿verdad? Es que me gustó, muchachas. A mí me gustan mucho como los vestiditos. Se me hacen como bien prácticos. Bien, bien prácticos. Y este me gustó que tiene manguitas. Ya como para lo del otoño. ¿Qué son estos? Vienen siendo 12 dólares y son como shorts. Biker shorts. Son de este color, los verdes. Están bonitos, están cómodos. Ali dice que quiere una... Acá en la sección de niñas todavía más pequeñas. Chicas, ok. Bueno, ya iba a empezar a editar. Pero quería decirles, este... ¿Qué es lo que me había pasado? All right, chicas y chicos. Recuerdan que les dije que... Allá tienen atrás un party. Pero recuerdan que les dije que... Les iba a contar algo cuando hace como dos días, tres días. Y no les conté nada. Pero que ahí les va. El día que vino ese señor que le echó esa cosa a mi pasto. Que me iba... Ahora sí, ¿cómo se dice que he was going to scam me? He was... No, no iba a echarle el líquido al pasto y me iba a cobrar y todo eso. Bueno, ese mismo día, más tardecito, me sonó el teléfono de la casa. Y ese teléfono casi nunca lo contesto. Porque pues no me marca nadie. Siempre son como nada más telemarketers o gente que así... Nada más que te quiere vender cosas. Entonces nunca lo contesto. Pero como la niña estaba dormida en la sala. Y la acababa de dormir. Sonó el teléfono. Entonces... ¿Loki? ¿Dónde vas? Para pronto que voy. Y lo levanto, ¿no? Para que no siga sonando. Y lo contesto. Entonces digo, hello. Y me dice... Te estamos hablando de la compañía del gas. ¿Y no? Del gas de la casa. Del gas. Y como no has hecho un pago, en media hora estás programada para que te desconecten el gas. Entonces yo, a la frigada, que presiona uno, me dice. Ok, presioné uno. Dije, no, pues ahorita pago. O sea, no me acordaba. Y presioné uno. Y entonces, este... No me contestan, chicas. Nadie me contesta. Y se cuelga el teléfono. Y yo, híjole, no, pues deja de llamo. Voy a dar un bill y marco. Y ya cuando les marco, les digo... Sí, señorita, disculpen. Mire, mi nombre es Karen. Y ya le dije... ¿Todo? Le digo, le quiero decir que... Me acaban ustedes de decir que me van a desconectar mi... Mi servicio de gas. Le digo. Y le estoy llamando para darle un pago. Discúlpeme que se me había olvidado. Le digo, pero voy a dar un pago. Pero por favor, ya tómenmelo. Porque esta llamada fue hace como 15 minutos. Y ustedes a lo mejor ya hasta lo van a desconectar. Entonces me dice... A ver, déjenme ver. Y yo así como que hijo de su madre. Y me dice... Señora, sus servicios de gas han estado... Se los cortaron desde julio 13. Y yo... ¿Qué? ¿Cómo? Le digo... No puede ser. Dice... Sí, sí puede ser, señorita. Le digo... No, porque mire, señora. Yo tengo agua caliente. Y... Tengo... Sí, agua caliente. Me da lo más. Y me dice... Lo que pasa es que a lo mejor usted tiene un boiler eléctrico. Y le digo... Oh, le digo... Ya. Hace sentido. Le dije... Porque tengo... Tengo una secadora. Le digo de... Bueno, mi secadora. Cuando lavo la secadora. Le digo... Esa secadora tiene que no funcionar desde julio 13. Bueno, es de julio 13. Pero como desde julio 10 y algo que yo llegué de la Florida. Entonces, cuando yo estaba... Y la verdad que no se debía ni siquiera una cantidad... Bueno, para mí no se me hace como para que me lo hubieran cortado. Solamente se debían 200 dólares. Entonces, le dije... Oh, dijo... Sí, ya tiene usted más de un mes que tiene los servicios desconectados. Y le dije... Yo nunca me di cuenta. Nunca me di cuenta, chicas. Yo hubo de ver... No, no me había dado cuenta. Yo dije... No, pues ya mi... Como mi secadora está viejita. Dije... Pues ya dio lo que dio. Ya se descompuso. No. No, no fue así. Desde el día que yo creí que se descompuso. Es porque yo ya tenía cortados los servicios. Entonces, dije... Bueno, ya ni modo. Entonces, este... Pues ya le dije que los iba a pagar. Los pagué. Ya me conectaron los servicios. Y en la noche vino un técnico. No en la noche. Como en la tardzita vino un técnico. A ver todo. Pero me dijo... No, pues no te tuve que prender nada. Dijo... Porque el calentón no lo tienes prendido. Dijo... Y número dos. Dice... Pues... Tu... Tu boiler es de eléctrico. Le dije... Ay, yo no sabía. Y no sabía que era eléctrico. Entonces, bueno... ¿Quién se iba a imaginar que yo no iba a tener gas por más de un mes? Y no lo iba a saber. Pues no. Pero imagínense... El día que hubiera llegado el... El invierno... Este... Sí, pues no me hubiera prendido el calentón. Y ya me hubiera dado cuenta. Pero... Cosas que suceden. Y... O sea... Me dijo la señorita cuando le llamé. Dijo... ¿Sabe qué? Nosotros nunca le llamaríamos para decirle que estamos a punto de desconectarse. Hacer los servicios. Dijo... Más bien a usted le querían robar. Era... ¿Cómo se le llama un scam? Cuando te quieren hacer como trampa, ¿no? Para que caiga. Y yo tengo una tía que se lo acaban de hacer hace... Creo que hasta les conté en un vlog. Le acaban de hacer eso unos meses atrás. Y así... Pues sí les pagó. Les dio dinero. O sea... ¿Cuánto les dio? Pero les digo, chicas. So... Así pasa. A veces tengo tantas cosas en la cabeza que de verdad se me pasa. Y se... Entonces yo le conté a mi hermana y me dijo mi hermana... ¿Pero está segura que ellos no también fueron un scam? Dijo... ¿Por qué? No te pueden cortar. Bueno, dice que aquí en Michigan no te pueden cortar ni el luz ni el gas. Ahorita por lo de la pandemia y todo eso. Le dije... No sé, Mari. Pero pues para que veas... A mí me lo cortaron por 200 dólares. Le dije algo que... Sí se me hizo que es muy poquito como para que me lo hayan cortado por 200 dólares. Porque son... Usualmente pues... Yo creo que hasta que sea más. Anyway, ya lo pagué, chicas. Y voy ya. Ya tengo otra vez mis secadoras. ¿Qué sirve? Y... Y ya. Y no me he puesto a lavar. Porque necesito este... Detergente. Porque lo había comprado un chiquito. Porque así de repente echaba una lavadora y la metía y que se secara y duraba. Pero no, no me ponía como en friega a lavar. Porque decía es que no. Duro para lavar una secadora. Una... Como un... Como una lavadora. Para secar esa lavadora. O sea, de ropa. Duro como unas... Tres, cuatro secadas. Porque nada más era puro aire frío. Anyway. Oh. Entonces así... Así está el asunto, muchachas. Y este... Ya. ¿Quién iba a decirlo? Les quería contar esto y se me había olvidado. Se me había olvidado. Pero ya se los conté. Yo creo que iba a ser un vlog así, pequeñito. Nada interesante. Lo siento, chicas. Pero... Este... Y dije también... Este... Tengo que darme yo también un tiempo de descanso. Y pues... Feliz como siempre. De estar aquí con ustedes. Feliz de vivir un día. Y de verdad... Apreciarlo al máximo. Y no todos los días es color de rosa. Pero podemos... You know... Estar felices. Y podemos... Dar lo mejor de nosotros. Y... Y siempre saber que el mañana... Es un día nuevo. Y es un nuevo comienzo. Así es que... Ya pronto quiero pesarme también, chicas. Pronto quiero subirme a esa báscula. Y pesarme. Y saber cuánto he perdido. Porque ya... Anseo... O anseo... ¿Cómo se dice? Anseo, anseo. Hacerlo. Y contarles. Y que ustedes sean parte de mi progreso. Porque este es un progreso. No ha terminado. Ahí sigo. Voy pa'lante, chicas. No me voy a... No me voy a dar por vencida. Hasta llegar al peso que yo quiero llegar. Entonces... En abril... 205 libras. Vamos a ver. Yo creo que... Yo creo que como en una semanita ya me voy a echar la... Este... Me voy a pesar. Y les voy a estar contando. Y ustedes van a estar conmigo ahí. Así es que si no te has suscribido al canal. Suscríbete. Porque yo pesaba 205 libras. Sin comer. Ay. Padre mío. ¿Se imaginan sin comer? 205. ¿Y cuánto pesaba ya cuando comía al final del día? Como unas 210. 210 más o menos. Porque ven que le... Como que uno sube como unas 3, 4 libras ya. Como al final del día. Oh my goodness, chicas. No. Si estaba pesada. Yo todavía estoy pesada. Pero estaba más pesada. Ok. Las dejo. Las quiero. Que descansen. No se olviden que tengo otro canal que se llama Karen Mendoza con su estilo. Y allá les voy a estar subiendo videos. Chicas. Cada semana les subo dos videos. Así es que las espero por allá. Ya saben. Decoración. Voy a hacerles hauls. Voy a llevarlas a las tiendas. Para que vean lo que está en tendencia. Lo más nuevo. Lo que está... Está súper popular. Estar en el tema de decoración. Y todo eso que les encanta a ustedes. Así es que las veo por allá. Chicas. Por favor suscríbanse. El link va a estar por aquí. Se los voy a poner por aquí. Yo por aquí. No sé. Y también siempre se los dejo en la cajita de información. O en la de comentarios. Les quiero mucho. Les pido. Bye.